Más de 70.000 metros cuadrados de tierra veracruzana recuperados de una antigua fábrica de aluminio reconfiguran la imagen de la localidad y dan paso a Nuevo Veracruz. Con dos muestras itinerantes de arte, este complejo alberga la oportunidad de cumplir el objetivo de Museo Sumaya Arte para Todos. El proyecto en general de lo que es Fundación Carlos Slim, en particular con Museo Sumaya, es dar una rehabilitación a estos espacios y yo creo que uno de los estados inaugurales y uno de los más importantes, porque a nivel histórico es tan importante esta ciudad, Veracruz, para nosotros fue una grata noticia saber que íbamos a empezar con este estado a itinerar estas dos muestras, Dalí, Sueños y lo que son Impresionismo y Vanguardias. Plaza Nuevo Veracruz recibe la muestra Impresionismo y Vanguardias, compuesta por 50 obras de la colección de Museo Sumaya y Sueños, 11 esculturas del máximo representante del surrealismo, Salvador Dalí. Ahorita lo que estamos haciendo es trabajando en conjunto con las bibliotecas digitales y en este espacio hay una de las más grandes en el área, en donde vamos a poder aportar junto con los talleres educativos y el paquete de comunicación educativa que tenemos en el museo para poder interactuar con los discursos que tienen estas piezas. Este bello ejemplar de arqueología industrial ofrece a todos sus visitantes el beneficio de hacer comunidad. Realmente es una oportunidad muy grande porque hemos visto a lo largo de estos días que la gente y los niños están muy interesados en las piezas. Creo que Dalí es uno de los exponentes más reconocidos a nivel mundial del surrealismo y eso te incita a querer descubrir más. Es arte, estás rodeado de arte. Museo Sumaya. Arte para todos. Bienvenido. Centro Números. Hasta la próxima. Ho Cart trên.